Y fuimos a Santiago Colcingo y ¿qué creen? Lo que pasó. Un nuevo día y una nueva historia. ¡Eso, don Marienti! Esto es La Ruta del Río, información y acción para limpiar los primeros kilómetros del río Atoyac. Hace tres o cuatro años que conozco Santiago Colcingo y en esta ocasión pudimos contactar al presidente de la Junta Auxiliar y al comisariado. Nos recibieron súper bien y nos dieron la bienvenida. Planteamos nuestra inquietud para limpiar los primeros kilómetros del río Atoyac. Nos llevaron a la planta de tratamiento que está ahí y empezaron los problemas. Si puedes, suscríbete al canal. Uno, la planta es de hace 20 años, funciona muy bien y hace lo que tiene que hacer. Incluso están viendo para utilizar el agua, tratada ahí, para regar el cultivo. Dos, atiende el 30% del drenaje. Tres, las personas que tienen ganado en sus casas, en su traspatio, tiran por el drenaje el excremento de los animales. Eso supone cerrar por algunas horas la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque dañan las bacterias que usan para el tratamiento de agua. Y finalmente, la basura es arrojada a las barrancas. No todos, pero sí hay varias barrancas que tienen basura acumulada de varios años y encima está la vegetación. ¿Qué opinas? Estamos aquí con Don Valentín. ¿Su apellido cuál es? Ramírez Serrano. Ok. Don Valentín que tiene 20 años sacándole la mugre a Santiago Colcino. Literalmente. No, Santiago, a la población. Ay, sí. Pues sí, así es. Entonces, ¿alguna vez se le ha caído su celular? Sí, allá en aquella. Bueno, y ya lo sacó. ¿Seguió funcionando? No, lo sacó para verlo, porque ya lo... Me encargo de la planta tratadora a checar desde un principio. También de ver las aguas, cómo me están llegando. En la mañana, temprano, si me llegan en mal estado, desviarlas, purgar los desarenadores, para que no se me venga al pozo de conducción, para que no me dañe la bacteria que está en los pozos de los sopladores. Porque estos son de este lado los pozos, los sopladores, que así pues yo les llamo. Bueno, ¿cuál es el plan? Para que sea permanente, ellos ya empezaron una campaña de limpieza de calles. Cada cuadra, cada vecino, y mantenerlo así, eso está súper bien. Por nuestra parte, organizaremos capacitaciones de prevención de salud, educación ambiental, cambios de hábito, campaña de comunicación. Creo que Santiago Colcingo será donde aplicaremos un programa piloto y evaluar los resultados. Y algo que sería genial, y ver la manera en que podamos cuadruplicar la capacidad de la planta de tratamiento. ¿Habrá empresas o fundaciones que quieran participar? ¿Conoces alguna empresa ESR para que participe? Otra cosa es, ¿qué hacer con el excremento de los animales? Ahí también estamos pensando en algún plan. Me llena de esperanza ver al presidente, al comisariado y a toda su comitiva, tan emocionados por colaborar y sobre todo que ellos mismos tomen la iniciativa. Así fue nuestra visita, ¿no? Algo que estaba pensando hace varios meses, ¿no? Ya se va concretando. Ya estamos comiendo allá. Ahí estamos comiendo nuestro taco de puerco. Santiago Colcingo. Muy bien. Si les sirvió esta información, pues compártanlo, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.